opinómetro colombianos son pesimistas con el gobierno de gustavo petro el 63% desaprueba su gestión el más reciente sondeo daba a conocer por la firma de artesco mostró una vez más en números rojos la gestión del presidente de la república a 19 meses de iniciar el mandato de acuerdo con el opinómetro el más reciente sondeo de opinión dado a conocer el lunes 11 de marzo por la firma artesco en encargo por doble radio la favorabilidad del presidente de la república gustavo petro juriego otra vez está en puntos altos al llegar al 63 por ciento el aumento en este índice se conoce justo cuando se tramitan en el congreso de la república las tres grandes reformas que quiere impulsar su gobierno durante el cuatrinio la de salud pensiones y la laboral en el sondeo en el que se le indaga a los encuestados usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente gustavo petro está manejando el país sólo el 31 por ciento respalda su gestión hubo un 4 por ciento que no supo qué decir ante el interrogante y el 2 por ciento se abstuvo de emitir algún concepto de esta forma se configura un nuevo escenario de pesimismo cuando venía recortándole a los registros adversos como se apreciaba en la anterior medición y es que en relación con el registro divulgado el 26 de febrero el índice negativo aumentó un 4 por ciento pues pasó el 59 al 63 por ciento mientras que el ítem positivo bajó y cayó tres puntos porcentuales pues estaba en 34 por ciento hace apenas dos semanas con esto superó lo que registró el 5 de febrero cuando la desaprobación del mandato del jefe de estado se ubicó en un 60 por ciento y la aprobación en un 33 por ciento en la última encuesta en la que había superado rasgos el 60 por ciento había sido la de finales de noviembre de 2023 cuando se registró un 65 por ciento de rechazo a petro y su gobierno desde entonces venía en un ligero descenso hasta este nuevo registro en el que volvió a asumir en su desaprobación se convierte en una constante rechazo a los colombianos a la gestión petro que se ha radicalizado nombrando activistas que no saben nada los casos de alexander lópez o gustavo bolívar lejos de ayudar al funcionamiento del estado empeoran la estabilidad del país comentó la senadora maría fernanda cabal del centro democrático tras conocer los resultados de esta encuesta de artex por su parte el miércoles 28 de febrero de 2024 la firma invader había revelado su última encuesta en la que midió la favorabilidad del presidente y el balance para el jefe de estado después de varios meses a la baja fue destacado fue logró recortar en el índice negativo y aumentar el positivo por lo que existe las expectativas y la nueva medición de esta firma también irá en la misma línea del opinómetro y mostrará un descenso en la aprobación del mandatario en jefe de estado en el índice negativo